Me pongo a pensar en qué pude dar más, me pierdo en tu mirada astral Ya no puedo fallar, yo tengo que alcanzar algo que me haga volar Me pongo a pensar en qué pude dar más, me pierdo en tu mirada astral Ya no puedo fallar, yo tengo que alcanzar algo que me haga volar Me fundo en el baúl de los recuerdos, donde sufro pero al fin es donde vuelvo No quiero recordar ese sufrimiento, me causa malestar dentro de mi cuaderno Me peleo con mis sentimientos, es el punto fijo donde me encuentro contento Es la paradoja de este tiempo, no puedo escaparme por más que finalice el cuento Es el tú que ya no agrada, queda un lugar dentro de esta balada Nudos en la garganta, palabras no me alcanzan, tengo las enseñanzas de un mundo que te arrancan Me pongo a pensar en qué pude dar más, me pierdo en tu mirada astral Ya no puedo fallar, yo tengo que alcanzar algo que me haga volar Me pongo a pensar en qué pude dar más, me pierdo en tu mirada astral Ya no puedo fallar, yo tengo que alcanzar algo que me haga volar Todo se pasa de largo, perdido en el sonido y en tus ojos tonos pardos Tal vez la primavera el secreto pueda guardarlo Y si fuimos semillas espero que pueda plantarnos Para observar cómo se van entrelazando Esas raíces que la tierra va abrazando La frágil planta que pronto se vuelve el árbol Tenerla dicha si se da un fruto probarlo Como el flujo del agua que el monte rodea Alimentándolo de vida es su tarea Todo tu cuerpo para mí es una odisea Envuelto en este mar, tú quien controla la marea Ideas surfean con el paso del reloj Emiten canto para liberar tensión Cierro los ojos, vuelvo interna a mi visión Y a esa distancia puedo ver tu corazón La radiación de tu reacción Fue lo que provocó en mí la desorientación No vi mi norte por seguir tu dirección Y si me pierdo ya será mi decisión Me pongo a pensar en qué puede dar más Me pierdo en tu mirada astral Ya no puedo fallar, lo tengo que alcanzar Algo que me haga volar